¿Cómo andan? Muy buenos días para todos y hoy tenemos un desayunos informales súper musical porque miren dónde estoy. Estoy en el Estadio Centenario porque se está haciendo todo el armado del tremendo show que se viene porque se viene Luis Miguel. Así que atentas todas las fanáticas y voy a saludar nada más y nada menos que a Mary Dill que va a ser la artista invitada en la previa a que esté cantando Luisme acá en el Estadio Centenario. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte. Decime que cuando te enteraste de la noticia que ibas a actuar acá antes que cante Luis Miguel, ibas a estar cantando vos, ¿cómo te enteraste? ¿Y qué sentiste? Bueno, yo estaba en Buenos Aires, estaba trabajando justo en el estudio haciendo música y me llamó mi manager para darme la noticia. No entendés la felicidad, o sea... Claro. Sentí que creo que me puse a llorar un poquito de la emoción y nada, enseguida me vine para acá para empezar a preparar el show. Me pidieron un show acústico a guitarra y voz, así que es algo súper sencillo, súper íntimo y nada, lo estamos preparando a full para esta ocasión. Venís trabajando mucho en México. Contanos, ¿en qué sentís que creciste vos como artista desde que estás allá? Bueno, el año pasado estuve todo el año en México, este año en Vuelvo también y nada, fue un año, la verdad que increíble porque a nivel tanto personal como profesional, porque tuve la oportunidad de estar todos los días yendo a estudio de grabación a trabajar con productores que están allá y que yo admiro mucho. Entonces, la oportunidad de estar todos los días en el estudio, explorando distintos sonidos, explorando distintos caminos, es una búsqueda constante al final, escribir música. Entonces, nada, fue un año donde no paré en ese sentido. También armé toda una banda, un equipo allá, bailarines y eso para los shows, de muchos ensayos. Entonces, nada, sí que noto como que fue un gran cambio, no sé, a nivel profesional, al fin de año como que noté un lindo cambio. ¿Y cómo fue ese desafío para vos? Porque formabas parte de una banda que les había ido bárbaros, súper conocidos todos y cuando vos decís, bueno, capaz que llegó mi momento de lanzarme como solista, pero es una decisión importante. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, era como una necesidad que yo tenía en algún momento hacer mi música, hacer otro tipo de shows y también seguir como en una búsqueda musical y artística diferente y como permitírmela. O sea, y no solo hacer cumbia como era con Toco para vos, que era súper divertido, pero bueno, yo también quería como ir por otros caminos. Entonces, obvio que no es una decisión fácil, más que nada porque uno está, yo estoy acostumbrada a la banda, a que la decisión cae entre 10 y como que la responsabilidad en equipo y subirnos y estar acompañados todos en el escenario. Hoy en día toco con banda porque yo soy muy fanática de ese formato, pero sí que está como que otra responsabilidad, estar 24-7 como en esto, ¿viste? Pensando a dónde quiero ir, qué quiero hacer, inspirándome de todo. Como que es como soy yo, entonces es el 100% de mi tiempo estoy en eso y pensando en eso. Bueno, ¿y cómo fue volviendo a toda la previa de este gran show que se viene? ¿Cómo fue elegir, bueno, qué tipo de show vas a hacer y preparar qué tema vas a cantar? Bueno, el tipo de show fue algo que me pidieron como esto, ¿viste? Que sea algo, solo podía tener un guitarrista y yo con mi voz, que a mí la verdad me encanta. Es un desafío porque es otro tipo de show, tenés que llenar el espacio musicalmente solo a base de una guitarra y de la voz, lo cual es re lindo porque es íntimo, porque haces otras versiones de las canciones que para mí cobran mucho más vida, más sentido porque ves como el esqueleto de la canción, viste, el alma de la canción. Entonces, en realidad, yo amo este tipo de formato. Como te decía, es un desafío porque para mí ahora hacerlo sonar increíble como para el estadio, ¿entendés? Y para abrir el show, un artista tan importante como Luis Miguel. Claro, y aparte otra cosa, porque estamos ahora en el estadio, vos ya estás viendo ahí el escenario donde vas a estar, pero el estadio es enorme y vos pensás, ahora está vacío, pero no podés meter presión, pero vas a tener la Olímpica llena, la Amsterdam, la Colombes, o sea, una cantidad de público imponente y te van a estar escuchando a vos. Sí, yo amo este lugar, para mí es icónico y yo siempre cuento que toda la vida soñé con estar acá y se me dio la oportunidad cuando abrí el show de Chiran y con Maroon 5 y ahora, pero no quita que estar en este lugar es como que siempre va a ser, ojalá pueda volver a vivirlo, algo de locos, increíble, te genera una energía también el formato estadio de que la gente está puesta así, vos estás ahí. Hay como una energía concentrada que es muy linda, de verdad, y en este tipo de show acústico, al ser tan íntimo y tan grande a la vez, no te puedo explicar lo que se genera, o sea, yo de verdad que me emociono, me pasó las veces que he estado acá de cantar con un nudo de la garganta de la emoción, pero de felicidad, o sea, bajarme y quebrarme en llanto es mucha la emoción que se siente. ¿Vos ya tuviste la posibilidad de cruzarte alguna vez a Luis Miguel en algún espectáculo o venís con toda la expectativa de ver con qué te encontrás? Nunca me lo crucé ni nada, es un artista que sería muy imposible encontrárselo, ¿viste? La verdad es que sí, me encantaría, para mí es un artista gigante, pero te juro que desde ese lugar como que yo en ese sentido soy bastante respetuosa, como que ni ahí pienso que sí o sí va a pasar, ojalá que se dé, pero bueno, sé que también un día el show estás concentrando, estás como muy cuidando también tu energía previa al show y después del show, ¿viste? También recibís un montón de gente también, o sea, como hay que ver cómo se va dando, yo la verdad es que lo súper entiendo todo eso, así que veremos. Bueno, ¿cómo es el tema de las entradas? Porque todavía algunas quedan. Quedan algunas entradas en la Amsterdam. Amsterdam, Colombes y si no me equivoco era el tercer anillo de la Olímpica que todavía no se agotó. Exacto, quedan algunas, así que toda la gente que todavía no pudo sacar su entrada, ahí tienen todavía esperanzas de venir a este show que va a ser una locura. O sea, Luis Miguel en Uruguay es algo que... Siempre con Vogue. Que no creo que se vuelva a dar. Bueno, y con una uruguaya como artista invitada, así que la invitación queda hecha para todos los que quieran venir y sumarse. Yo te quiero pedir, si nos podemos dar un lujito de cerrar este móvil, esta nota en vivo para desayunos con algún tema que vos nos quieras dedicar. Dale, me encantó. Dale, bueno, tele en vivo, agarrar la guitarra que ya la tenemos acá, elegí vos, ¿qué tema vas a hacer? Les voy a cantar Cafecito. Perfecto, bueno, nos despedimos con Mary Deal. Gracias. 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 Nos vemos acá. Bueno, cerramos desde el Estadio Centenario. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Qué lindo para tomarse un cafecito. Chao, chao. Ahí está. Ideal. Vale. Qué lindo.